Y ya abren las compuertas y están en carrera Mayanzita R de inmediato a la delantera. Un cuerpo en los primeros 100 metros, le viene a atacar a la parte de adentro elusivo, a la parte de afuera, tanto mi nieto Ryan como Enchanted Warrior. Mayanzita R se mantiene al frente con medio cuerpo en el poste de los 600. Para el segundo sigue presionándole mi nieto Ryan a tres cuerpos, quedan luchando el tercero Enchanted Warrior y elusivo. Entrando en la recta final a la parte de afuera, mi nieto Ryan cabeza en la delantera, Mayanzita R sigue dando la batalla en el segundo, el resto está lejos. Aquí en los 150 finales, mi nieto Ryan limpio al frente y se despega con tres, cuatro cuerpos. Va a ganar ampliamente mi nieto Ryan lo hace por unos ocho cuerpos. Mayanzita R mantuvo el segundo, luego Enchanted Warrior con Uye Uyo al último de elusivo.